Hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos acá con Mirla Hola Y Gaviota, pero ya se puede hacer un mandadito Bueno pues amigos Vean, al día de ahora Está Mirla juntando el juego Ya van a ver por qué Pues el día de hoy Resulta que Mirla nos va a decir Que vamos a hacer ¿Por qué estás juntando el jueguito Mirla? Para cocinar Para cocinar, pero la que sabe bien La Gavi, yo no sé mucho Por ahí anda la Gavi Pero a ver si nos va a dejar Y ahí está ¿Vas a dejarla cuatro? Ya Ahorita lo voy a mostrar Yo digo que si das tiempo No te quitan Va, pues Mirla Agua puso ahí en el juego Pero vamos a ver Por qué puso agua Gavirucha fue a hacer algo allá Vamos a ver qué traía la Gavi ¿Qué fuiste a traer Gavi? Venía enseñar ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Enseñala pues No, ojalá Es que la Gavi es la que sabe La Gavi es la que sabe La Gavi es la que sabe ¿Qué vamos a hacer Gavi? Todos sabemos No, pero no sabemos Bien, bien Vamos a torturar a una gallina ¿Vos, hombre? No, lo que pasa es que La abuela de Freddy No trajo una gallina Adelantado Va por su cumpleaños Pero Freddy no sabe Que hoy se la vamos a preparar Ustedes sí saben Que su abuela se lo trajo Y todo por seis días antes Pero como a ella le cuesta Va, entonces no se lo puede preparar Entonces nos dijo Sí, porque la abuelita nos dijo Ay, me hacen favor Y entonces se lo vitan En otro lado Ay, nos dijo la abuelita Pues Ah, me hacen favor Matarle esa gallina A mis nietos Y nosotros como somos Unos buenos trabajadores Dijimos Vaya, está bueno Y cuál es la gallina Allá está la gallina, miren Es un gallo La gallina Y va a enseñar la gallinata La tengo ahí amarrada O sea, tiene nuevo Está parqueada la gallina Van a decir Ay, pobrecita la gallina Van a decir mucho Pero es que es para comer, amigos Ahí sí que lo siento mucho Que es para comer Y aquí tenemos el agua El agua es para Pelar la gallina Para mojarla Para hundirla Hundirla ¿Se va a meter aquí al abajo? ¿Cómo es eso, verdad? Que solo con agua caliente Pero qué bonito Ustedes de que una abuelita Se acuerde siempre Porque imaginate Que vas a cumplir años Y una vez se espera Tan siquiera el menor día De su cumpleaños Pero ella vino Y se lo adelantó Y qué bueno Porque sabe uno Que tiene alguien Que siempre se acuerde Y anticipadamente Se lo traje Así es Entonces, pues Ahí está, miren, amigos Solo falta pues Esperar de que Se haga la gallina Y la vamos a dar A eso, matársela No podemos grabársela Porque ya saben por qué Sin censura Como saben Entonces vamos a Esperar Hirviendo el juego Y pues Poder pues Así es Y pues para Empezar a pelarla Sí Vean amigos Así es como En Guatemala Se pela una gallina Pues en otros países De repente Que igual Caga también, ¿verdad? Pero Las plumas Que la mir Ya Ya, mira Ya van Pero miren Las plumas Que tienen La mano derecha Pues Esas son Para Hacer lapiceros Porque Ahí trae Ahí trae La Uy Ya viene La vida Pues ahí está Está gorda La gallina Bueno Bueno Pues Entonces Pues Frey Pues no No sabe Nada Muchay A ver Que va a decir Cuando le traigamos Ya esté La gallina El caldazo De gallina Muchay Vienen Que yo les quiero Contar algo A toda la gente Que me está Escuchando Yo sé Que Pelaron Va Por un Por un comentario Pero no le pongo Asunto No están diciendo Pues De que De que yo Partarme Soy bueno Primero Y que Porque no ayudo Pero me están pelando Porque ellos dicen Que yo no me llevé La hielera Para allá Para Para ¿Cómo se llama? Para el mar La orilla del mar Que Frey me dijo Ahí llevaba yo Llevaba mi banquito Pero llevaba también La hielera Con raúl Y además La comida Que ahora Que yo llevé En mi casa No es que Me dieron de altar Va mucho Ahorita si me van a dar De altar Que rico Y gallina Que la gente Me estaba pelando Que yo soy un huevon Nace Coche De que yo De que yo Para comer Si soy número uno Me siento primero Está bueno Pues ya no me voy a sentar primero Voy a ser de primero otra vez Oye que yo no ayudé Con la hielera Pero bien ayudé Ah la vez que fuimos al mar ¿Ves? No Y pues Quiero contarles Pues muchachas Que me voy a A casar Muchachas ¿Qué hacen que ustedes Cuando estén en su casa Y les cae la invitación De De boda? No ¿Qué? Ir para ver la cara Cuando vas a decir Prometo ser petido Yo si lo soy Yo lo voy a hacer Yo digo Hasta que la muerte No se pare Pero no me vais a abandonar Todos los amigos Que hemos andado ahí Ah si No me vais a abandonar No me vais a dejar Les voy a decir Ahí voy a matar todos Mira Ahí Espérate Lo que se va a hacer Para todos que miren Este video Donde vos estás diciendo Que me pasen diario Ah si A la bancha va Aguiui Pues vean Ahí está Miren la gallina Lujo de gallina Muchachas Está bien gorda Entonces pues se va Va a hacer un caldito De gallina Muchachas Vieron que Ay Dios A ver ¿Qué dice Dios? Si no Cuando escuchen Que esté viral Diciendo El amor no fue para mí El amor no fue para mí Para mí Los corridos ¿Y qué más? La cerveza Y los corridos A mí me gusta Cuando cantan Ustedes dos Ajá ¿Y el cantante No te gusta? En shock Se quedó Se quedó muda Ahí se no dice nada Sin comentarios ¿El cantante La canta? A vos Mejor que la canta Yo Vamos A esta le vamos a hacer La misma pregunta De la Gaby De que me hizo Que a veces La vamos a agarrar En seco aquí Porque No yo sé que a ella No le gusta Entonces mejor no le pregunto Ah pues si Entonces la gallina ¿No vas a preguntar? Nada Eran locuras Está muy fea Mirá mi cara No, no está fea Si estuviera No hay persona Que sea fea El modo es el que lo hace feo aún Toda persona es bonita Ok Como dices Toda va Entonces me incluyo Yo también Ajá Ok Pues si Está bien gordita Si está bien alimentada Entonces pues Ella está bien gordita No es pan Gordita es Gorditos y Gorditos y bonitos Yo no estoy gordita Dice un tic-toc Gorditos y riquitos No Como no vas a chalambrear Se pone en negro Chalambrear Chalambrear No sabía Ya se lo quité Ya no se calambra Entonces Chalambrear ¿Qué es? Chamuscada Chamuscada La gallina Esa es para Para mí Para sacar los piojitos Los plumitos Para sacar las plumitas Como dije en Chabután Será que va a meter ahí la cabeza Dale Gaby A ver qué pasa Pelona Ah La gaby pelona La gaby pelona La gaby pelona La pijujita de casa Tan chula la gaby Miren su carita Pijujita Igual que yo Gracias No muchachos Yo así les digo De cariño En la casa También les digo A mi familia Pijujita Entonces pues Continuará Bien Y apintas Miren ustedes Bien guapos muchachos Aquí no Aquí sí No son padres Son bonitos Son bromas Bueno pues ya La gaby está acá Lista y preparada Ya en En la Descuartición La descazada Del pollo Sí La gaby dice Que ella lo quería hacer Ajá Ay que la haga Dije Yo la iba a hacer Pero le dije No Tenga cuidado Le dije yo Que me Que me diera El privilegio El pelegio Dijo El pelegio Bueno pues ahí está Y Freddy Sin saber Porque Saber dónde andará Ni le hemos llamado Nada Pero ya adelantamos Ya el agua Ya está ya así Calientita Ajá Para empezar A preparar Acá Y así en lo que Se está haciendo Esto pues ya El agua está caliente Y el Brian Que se va a comprar Este Las cosas Para Para el caldo Para el caldo Acordar Ajá En lo que la gaby Hacía esto Entonces ahí está La gaby Y mire Ya se puede casar Gaby Ahí gaby No se mentira Todavía no No vaya a ser Que se la crean De verdad Sí no Estamos bromeando Sí Como dijo usted Es humor Es humor Nosotras sí Nuestra locura Está mal Desde Desde ¿Cuántos años Aprendió a hacer eso? Pues yo Hace como Uno o dos años A ver Pero O sea Me cuesta un poquito No lo encuentro A veces Ajá Pero Como me dice mi mamá Así voy a ir aprendiendo Sí es cierto Ajá Exacto Y es bueno aprender Porque Ahí sigue Todo lo que es bueno Y se aprende Pues sirve de algo Imagínese Que en otro lugar No haya más personas Que Que Puedan hacerlo O de repente Verdad Que un día No está su mamá En la casa Ajá Y tal vez Su Su papá Pues su abuelo Ajá A ver le diga Que quiere Un caldito de gallina O algo así Y usted sin poder arreglarlo Así le digo yo a mi mamá Que no es malo aprender Ajá O sea Meterse uno en la cocina Pues porque a veces Dicen Que ay Que está muy pequeña Para que hagas eso O tener cuidado De quemar Porque mi mamá Es una Ella es bien protectora Mira Déjame hacerlo Le digo yo Porque Si no de nada Va a servir Que esté aquí Es que Haciéndolo Y tú me vayas Haciendo Ajá Entonces Le digo yo Y Ya me deja Pero ya Ya le haya dado bien El modo a eso Sí Porque como le digo Así ella no está Entonces ¿Quién lo va a hacer? Ajá Entonces es bueno Aprender allá Ajá A cocinar Yo antes también Desde bien pequeña Aprendí Porque como igual Este yo tenía Mis hermanos Y mi mamá Que a veces salía O por este La venta de tortilla Yo estaba pequeña Yo desde pequeña Aprendí a tortillar Y entonces le ayudaba A hacer comida O así En fin de que Es bueno Aprender a hacer las cosas Para no estar esperanzado Uno de otra persona La verdad Sí No corta el cuchillo Y ayuda con el mergüence No tiene piso Cierto Aprende con el otro Tal vez Ajá Ahí hay unas complicaciones técnicas Técnicas Fallas técnicas diría Ajá Lo bueno que eso No le hace mal comer Va Gaby No el pollo si no Ajá Es lo bueno Sí Que son otras cosas A veces que como Cuestan ellos No se quedan con los ganitos Sí No le da yo el cuchillo A esto No cortan Todo lo voy a dejar ahí Lo vamos a hacer de otro Ajá Prosiga ahí con el resto Voy a proceder Bueno pues entonces Nosotros así es como Continuamos acá Ya este Como les vuelvo a repetir Brian anda comprando Otras cositas En lo que uno avanza aquí Siempre les vamos a seguir ahí Mostrando Como vas A seguir Con los grupos Así es Con los grupos No 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 No